Esto es para ti, los chicos de Fuego Ya llega la tarde, más frío que la noche Y estoy muy solo aquí, pensando en ti Me diste cariño, me diste ternura Las horas son cortas, junto a ti mi amor Solo tus recuerdos, solo quedarán Las horas que vivimos tú y yo Solo tus recuerdos, solo quedarán Las horas que jamás olvidaré Solo me quiero recuerdos de amor Recuerdos que jamás olvidaré ¡Suscríbete al canal! Ya llega la tarde, más frío que la noche Y estoy muy solo aquí, pensando en ti Me diste cariño, me diste ternura Las horas son cortas, junto a ti mi amor Solo tus recuerdos, solo quedarán Las horas que vivimos tú y yo Solo tus recuerdos, solo quedarán Las horas que jamás olvidaré Vamos, reategui Esta es tu canción Me refuerzo a producciones Los chicos De Fuego De Fuego De Fuego